No me vuelvas a decir que tú me quieres Tú eres chévere conmigo, mira de verdad Que si tu gesto veleidoso va diciendo Que en la mente siempre lleva la maldad Hipócrita, hipócrita, hipócrita Quieres sonrisa jamás Vete lejos y no me digas que me llevas Pues yo no quiero saber de ti jamás Lo que sobran en el mundo son mujeres Mucha más, con mucha más sinceridad que tú Hipócrita, hipócrita, hipócrita Quieres sonrisa jamás Sonrisa jamás Por traicionera y mala gente Sonrisa jamás A mi cancha, a mi cancha, no vuelva, no vuelva a tocar jamás Sonrisa jamás Cuando me tenías tú me querías gobernar más Sonrisa jamás Oye, por eso es que no te busco ya Sonrisa jamás Por pendenciera y picaplento Sonrisa jamás Ahí, perfecto Véntale pa' encima Que todo es lo bueno, de verdad Pa' que rompen muñecos Oye, que por allá lo hay Que va, aquí también lo hay de verdad Pa' que rompen muñecos Sonrisa jamás Oye, por eso es que no te busco ya Sonrisa jamás A mi cancha, a mi cancha, no vuelva a tocar jamás Sonrisa jamás Cuando me tenías tú me querías gobernar más Sonrisa jamás Oye, por eso es que no te busco ya Sonrisa jamás Buena gente Sonrisa jamás